La campaña Vota por Nuestros Desaparecidos, que tiene el objetivo de visibilizar el problema de este delito en México, fue presentada a través de una conferencia virtual por familiares de víctimas en diversos estados. El exhorto es a manifestarse el próximo 2 de junio, día de las elecciones, escribiendo el nombre de una persona desaparecida en el espacio de la boleta destinado a candidatos no registrados. De acuerdo con la representante de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, Leticia Hidalgo, es una acción antipolítica y un llamado a todas y todos los candidatos. Para que se detengan ya las desapariciones de personas y buscar con vida a los miles de personas desaparecidas. Esta acción es un llamado exigiendo a los candidatos y a las candidatas al gobierno para que pongan realmente atención a las personas desaparecidas. De acuerdo con los colectivos participantes, más de 114 mil personas están desaparecidas en México y en Guerrero son aproximadamente 4 mil 500 no localizados. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.